Antes de comenzar con el vídeo quiero agradecer a los tres miembros del canal Felipe Allende Mayorga, Osquinaza y Club de Autos 866 Muchas gracias por favor Hola hermanos de Youtube, ¿cómo están? Este vídeo lo estoy haciendo para demostrarles a todos los que me llaman charlatán que no soy ningún charlatán y ningún mentiroso porque yo todo lo que digo eventualmente se va a cumplir y el día de hoy yo les traigo una prueba verídica, comprobable con la cual ustedes pueden verificar que todo lo que yo digo es verdad Hace aproximadamente, vamos a ver, hace aproximadamente dos meses yo confirmé que iba a haber una tormenta de hielo en Estados Unidos yo confirmé que iba a venir la tormenta invernal en los Estados Unidos y que iba a suceder en diciembre del 2022 y que está pasando ahora, ahora mismo está pasando esta tormenta invernal pero no me crean a mí, vamos a ver el vídeo ya lo tengo aquí, en un momento lo van, ahí ya lo están viendo en pantalla vamos a ponerle play Escuchen el vídeo Ahí está Bueno, ahí está Ya lo escucharon con sus propios ojos El vídeo se llama Advertencia a la Tierra se va a congelar, profecía y este vídeo lo hice hace dos meses aquí está se subió en diciembre, hace dos meses, ustedes lo pueden comprobar aquí está el título del vídeo para que vean que yo todo lo que digo es verdad que nada de lo que yo hago es falso Bueno, ya después de este vídeo saquen sus propias conclusiones y yo creo que esto les va a cambiar la manera de pensar Bueno, recuerden suscribirse, darle like y activar las notificaciones Nos vemos hasta el próximo vídeo